Al mundo el amor del Padre no está en él, hermanos, qué versículo tan claro, ni siquiera tengo que enseñarlo Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No provienen del Padre, sino del mundo Díganse cómo lo cierra este texto 17, hermanos ¿Y el mundo qué? Pasa El mundo pasa y sus deseos Pero, ahí es donde nosotros debemos entrar, hermanos Pero el que hace, no el que cree, todos creen, hermanos El que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Todos estamos de acuerdo que la voluntad de Dios es agradable, hermanos Todos estamos de acuerdo que la voluntad de Dios es perfecta Todos estamos de acuerdo que la voluntad de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella El que hace la voluntad de Dios Va a permanecer El texto es sencillo Pero me enseña lo mismo al revés El que no hace la voluntad de Dios No permanece, hermanos La pregunta es, hermano, ¿quieres permanecer? ¿Quieres seguir siendo fiel a Dios y haciendo la voluntad de Dios? Dios promete que Él nos va a ayudar a permanecer Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios Si existe algo que nos guarda Es hacer la voluntad de Dios Y aún en problemas Dios nos guardará, hermanos Amén En la lectura, hermanos, cruzamos el libro de Daniel Vayamos brevemente a Daniel Capítulo 1, versículo 8 Solamente para reforzar esta verdad Y ahorita entramos al mensaje Dios nos dice, hermanos, que el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Aún en dificultades Y ciertamente es en dificultades Donde Dios nos dé la gracia Para permanecer Nos dice la Biblia que Daniel Propuso en su corazón no contaminarse Daniel decidió vivir de una manera recta Una manera con temor de Dios Y no se iba a contaminar con la porción de la comida del Rey, hermanos Ni contaminarse con el vino Y entre comillas El vino es pecado, hermanos Versículo 20 Gracias que un hermano está conmigo Gracias, hermano Luis Versículo 20, hermanos, me impactó Espero, en tu lectura Yo creo que ya la leíste No tengo que indagar todo el libro de Daniel Tal vez más adelante lo predico Pero este versículo me resaltó esta semana En la lectura, hermanos Y dijo En todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el Rey les consultó Los halló Diez veces mejores ¿A quiénes? A los tres jóvenes hebreos Diez veces mejores Que todos los magos Atrólogos Que habían en todo su reino Mientras íbamos el sábado A ganar almas Como buenos cristianos Que debemos ganar almas De nada, hermano Iba con el hermano Joaquín Y veníamos platicando un poco de Daniel Y le estaba comentando este pasaje, hermanos Como los halló Diez veces mejores Y me dice el hermano Joaquín Pastor, con que seamos una vez mejor Es cierto, hermanos Y si solamente somos una vez mejor mañana Y el siguiente día, hermanos Y los 365 días del año Dios nos ayude a ser mejores Amén, hermanos No porque lo somos Sino porque decidimos hacer la voluntad de Dios, hermanos Cuando tú hagas la voluntad de Dios Aún en problemas Tú permanecerás Y Dios te permitirá serle fiel Sabemos la historia Y en Daniel capítulo 3 Nabucodonosor, el rey Levanta una imagen De oro y les dice Cuando suene la chicharra Todos deben inclinarse Ante aquella imagen que yo he hecho Y en problemas, hermanos Estos jóvenes hebreos Permanecieron Porque hicieron la voluntad de Dios, hermanos Y es la promesa que nos dice ahí El texto que acabamos de leer Vayamos a Daniel capítulo 3 Versículo 14 Le de hasta el 18 Dice la Biblia Y habló Nabucodonosor y dijo Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honraís a mi Dios Es cierto que ustedes No se van a postrar Ante la imagen de oro Que yo he levantado Versículo 15 Ahora pues Estáis dispuestos Para que al oír el son De la bocina De la flauta Del tamborín Del arpa Del salterio De la zampuña Y todo instrumento Os postréis Y adoréis a la estatua Que he hecho de veras No te vas a postrar Ante la imagen Que yo he levantado Diciendo Nabucodonosor Y le dice Porque si no la adoras En la misma hora Seréis echado En medio de un horno De fue guardiando Y fíjense que pregunta Hermanos Y que Dios Será aquel Que os libre De mis manos Pero recuerda El que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Aún en dificultades Tres jóvenes hebreos Le responden Al rey Nabucodonosor Diciendo Mira no es necesario No es necesario Ni siquiera responderte Sobre este asunto Esta decisión Fue tomada Desde Daniel Capítulo 1 Donde me propuse Hacer lo que es correcto Y aquí nuestro Dios Le dice a Nabucodonosor A quien servimos Hermanos Te imaginas Que presentación Al Dios Al que servimos No al Dios En el que creo Al Dios A quien sirvo Sirvamos a Dios Hermanos A quien sirvo Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano Un rey nos librará Y me encanta el 18 Y si no me libra No importa No voy a dejar Mis convicciones Y si no Sepas oh rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoremos La estatua Que has levantado El que hace La voluntad De Dios Permanecerá Para siempre Hermanos Regresamos Allá Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 16 Dice la Biblia Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo Y dice la Biblia Y el mundo Pasa Verso 17 Vamos Este mundo Va a pasar Las modas Pasan Todos tratan De imitar A otras personas Bueno Porque hay personas Porque hay mujeres Hermanos Que se pintan Luego el pelo De amarillo No agachen La cabeza Se imitando Una moda Hermanos Cortes De pelos Extraños De quien Se copia Eso Aretes Por todos lados Pantalones Apretados Hermanas Buenas Noches En esa iglesia No se siente Amor Si tu amas Al mundo El amor Del Padre No está En ti Queremos Predicar La Biblia No queremos Juntar un grupo Queremos Una iglesia Hermanos Allá afuera Hay muchos grupos Queremos Una iglesia Y no No somos Perfectos Hermanos Y si Fallamos Cada día Pero tratamos De seguir La Biblia Y honrar Y hacer La voluntad De Dios Hermanos Las modas Pasan El mundo Pasa Y sus deseos Mano Busca Agradar A Dios Esto debe Ser un asunto Personal Hermanos Busca Agradar A Dios Imita a Dios Hermanos Mira lo que dice Efesios Capítulo 5 Versículo 1 Efesios 5 1 Nos dice La Biblia Sed pues Imitadores De quien Mano Imitemos A Dios Como hijos Amados La escritura Nos manda Imitarlo Y después Me cruzo Con primera De Corintios 11 1 hermanos Y veo Que tremendo Pasaje Primero La Biblia Me dice Aquí en Efesios Debes De imitar A Dios Si quieres Imitar A alguien Imita A Dios Y después Pablo Dice Fíjense Lo que Hice Pablo Y que Valor En decirlo Pablo Dijo Imítenme A mí Porque Yo estoy Imitando A Cristo No lo Dijo En orgullo Sabes Que este Debería Ser el Texto Que cada Padre Le debería De decir A su Hijo Hijo Imítame A mí Te voy a hacer Una pregunta Hermano Si no es Con afán De ofender Pero hermano Tu hijo Quiere ser Como tú Que bonito Que le pregunten A un niño Y que le digan Que quiere ser De grande Como mi papá Tu hijo Quiere ser Como tú Hermano Su anhelo Es imitarte Pregunta Tú Estás Imitando A Dios Por favor Si lo pueden Ser Estás Tú Siguiendo A Dios Hermanos Que este Es el Deseo De Cada Persona Hermanos Si Y que Dios Bendiga Cada Uno Hermanos Y que Cada Padre Llega A su Hagar Y le Dice Sígueme A mí No en Orgullo No en Soberbia Sino Porque tú Lees la Biblia Porque tú Caminas Con Dios Porque tú Amas A Dios Y le Puedes decir Confiadamente Sígueme A mí Porque yo Sigo A Cristo Dios Nos da ese Tipo De Cristianismo Hermanos No imites A otros Imita A Dios Hermano Ahora Cómo Obra El Mundo Regresamos Al pasaje Primera De Juan 2 Versículo 16 Primeramente Nos dice No améis Al mundo Pero en el verso 16 Lo aterriza De una manera Práctica Porque Todo lo que hay En el mundo Hay tres cosas En el mundo El primero es Los deseos De qué Los deseos De la carne La primera Forma En la cual Este mundo Me va a atacar Son con los deseos De la carne Ya está escrito Hermanos Así va a ser Satanás Hermanos Y el mundo Me va a atacar Con los deseos De la carne Mira lo que dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 Con esto en mente El mundo Me va a atacar Con deseos Carnales Hebreos 12 1 Nos dice La Biblia Por tanto Nosotros También Teniendo en Derredor Nuestro Tan grande Nube De testigos Espojémonos De todo Peso Y del Pecado Que nos Asedia La palabra Asedir Es presionar Insistir Y rodear El pecado Que te acorrala El pecado Que te hace ir En una esquina Hermanos Todos tenemos Algún pecado Que nos asedia Que se pone Alrededor nuestro Para que se damos Aquella tentación El mundo La primera manera En la cual Obra en mi vida Son con deseos De la carne Hermanos Cuáles son Los deseos De la carne Vayamos a Gálatas 5 19 Conocemos El texto Pero te Asedia Hermanos Poco a poco Te asedia Y te ve Encerrando Hermanos Poco a poco Y manifiestas Son las obras De la carne Y el mundo Trata de Encerrarte Puedes pasar Un poquito Aldo Por favor Representa Cada cristiano Hermanos Todos tenemos Luchas Cada día Y está Nuestro hermano Aldo Representa Nuestra vida Y en eso Vienen las Obras De la carne Y nos Quieren Asediar Nos Quieren Arrinconar Hermanos Que son Adulterio Y nos Tratan De Arrinconar Fornicación Inmundicia Inmundicia Lasibia 20 Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Celos Iras Gloria a Dios Si aquí nadie se enoja Verdad hermanos Yo por eso le doy muchas gracias a Dios Porque estamos en una iglesia que nadie peca Hermanos yo me enojé hace rato Estoy confesando mi pecado Para tener libertad Iras Contiendas Disensiones Herejías Y sabes que hace el pecado hermanos Envidias Esos que tú llamas chiquitos hermanos Ahí están en la misma lista Borracheras Orgías Cosas semejantes Y el pecado te asedia hermanos Te arrinconala De una u otra manera La primera manera Que el mundo Está contra mí Hay que cerrarle esa puerta Y luego abren la puerta Y te encierran hermano Y allá será el lloro Y el crujir de dientes hermano Te encajó en la ilustración Gracias a lo que puedes tomar asiento La primera área Donde el mundo Me ataca Es que me Arrincona Con los deseos De la carne Y me presiona Para ceder ante ella Vamos a Santiago Capítulo 1 Versículo 12 Santiago 1 Nos dice la Biblia Bienaventurado El varón Que soporta La Bienaventurado Aquel que no se deja Arrinconar Por los deseos De el mundo Y de nuestra carne Y nos lo da De una manera Muy práctica Este pasaje Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Versículo Siguiente Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni el tienta a nadie ¿Cuántos tienta Dios? A nadie Que nos quede muy claro Dios no tienta Dios prueba La prueba Fortalece mi fe Pero la tentación Hermanos Obstruye mi fe Y me avienta el pecado Cuando alguno Es tentado Es hermanos De parte del diablo Versículo 14 Nos dice Sino que cada uno ¿Cada quién? Cada uno De nosotros Hermanos Es tentado Nadie puede levantar La mano Y decir No pastor Se equivoca Yo no soy Yo no soy tentado No hermanos Cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia La palabra concupiscencia Es su propio deseo Carnal Es atraído Y seducido Lo que implica Este texto Es el que El pecado Nos seduce Nos atrae Versículo 15 Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Hermanos No sigamos Nuestros deseos Carnales Y digamos Como el apóstol Pablo dijo Allá en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy No estaba Ni estaré Estoy Juntamente crucificado Y las palabras Más difícil Y necesarias De decir De un cristiano Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí La primera área Donde el mundo Me va a atacar Son con los deseos De la carne Segunda área Regresamos a Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 16 Porque todo lo que hay En el mundo Ahí está el primero Los deseos De la carne Número 2 Los deseos De los ojos Y sabes que Esto también implica Aún la manera En que quiero Que otros me vean La manera Que quiero Que otros me vean Yo soy importante ¿Qué no ves Que soy importante? Por eso te sientes Y te lastimas Cuando nadie te saluda ¿Qué no saben ¿Quién soy yo? Un pecador salvo Por la gracia de Dios Hermano ¿Qué se atreven Por no saludarme? Bajas a Dios del trono Y te pones tú Debemos de recordar Aquel cristianismo Hermanos Del apóstol Pablo Vayamos a Primera de Corintios 15.10 Y miren lo que él dijo Hermanos Y debemos de recordarlo Cada día Primera de Corintios 15.10 El apóstol Pablo Nos dice Porque por la gracia De Dios Soy lo que soy Si has tenido Si has tenido Un gramo De crecimiento espiritual Ha sido por la gracia De nuestro Dios Hermanos Si Dios nos permite Ganar almas Para Cristo Es por la gracia De Dios Si Dios Si Dios nos da Si Dios nos da un talento Para servir En la iglesia local Es por la gracia De Dios Hermano No es jactancia No es jactancia propia Porque por la gracia De Dios Soy lo que soy Y después dice Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes más He trabajado Más que todos ellos Pero con mucho cuidado Le añade Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo Que tremenda enseñanza Nos deja Pablo Hermanos Pero nos dice la Biblia Los deseos De los ojos Proverbios Capítulo 6 Versículo 16 Nos dice la Biblia Proverbios 6 16 Dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Domina su alma Y el primero en lista Los ojos altivos Sabes que es Por los ojos altivos Hermanos Que muchas veces Hay Hay tantos problemas Hay tantos pleitos Oremos Por cunas Por favor Hasta lo dije Y se callaron Amén Los ojos altivos ¿Sabes por qué A veces tenemos Tantos problemas Hermano? Porque lastimaste Mi yo A veces simplemente Este quiero ganar Muchos de nuestros problemas Solamente es por orgullo Hermano La raíz del problema No es el problema Es que hay orgullo Mira lo que dice Proverbios 21 4 Proverbios 21 4 Dice la Biblia Altivez de ojos Altivez de ojos Y orgullo de corazón Fíjense Y pensamiento ¿Qué son? Ni siquiera Debo decirlo Con que lo piense Hermano Hermano Con que lo piense Cuando yo lo pienso Estoy pecando Y por eso Y por eso Dios Debe mandarnos Un Te lo voy a decir En griego Estate quieto Dios un día Te lo va a ilustrar No te preocupes Hermano Ni siquiera Te lo tengo Que desglosar Dios nos manda Un golpe de gracia De vez en cuando Para que entendamos Que estamos mal Los deseos De los ojos Mira lo que dice Proverbios 27 20 Proverbios 27 20 Nos habla de Que los deseos De los ojos Hermanos Nunca se sacian El seol Y el abadón Nunca se sacian Y así los ojos Del hombre Nunca están Satisfechos Si tan solo Tuviera tal cosa Y la tienes Ya no la quieres Y más Y más Y más Y más Porque los ojos Nunca Están satisfechos Hermano Hasta la perdición Dios nos ayuda A encontrar Nuestra satisfacción Y estar completos En Cristo Hermanos Amén Regresamos a Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 16 La primera área Donde el mundo Me ataca Como es hermanos Los deseos De la carne La segunda área Donde me ataca El mundo Hermanos Los deseos De los ojos Tercer área Donde me ataca El mundo Aquí ni siquiera Está el diablo Hermanos Solo es el mundo La vanagloria De la vida O en otras palabras El orgullo Pastor Fernández Predicó un mensaje Tremendo Titulado La madre De todos los pecados Y empezó A desglosar Lo que era El orgullo Hermanos Que mensaje Realmente Realmente La raíz Y detrás De todos Los pecados Es el orgullo Hermanos Y es el pecado Más antiguo Es aquel pecado Con el cual Satanás batalló Y es el pecado Con el cual Tú y yo Batallamos Y el orgullo Es como el pasto Hermanos De vez en cuando Hay que apodarlo Porque crece diario Hermanos Crece diario Mira lo que dice Juan 3 30 Juan capítulo 3 Versículo 30 Nos dice la Biblia Juan el Bautista Nos decía Es necesario Que él crezca ¿Quién es necesario Que crezca hermanos? Jesús El contexto es Si yo fuese Levantado Entre los hombres Yo atrairé A los hombres A mí mismo Y Juan el Bautista Dijo Es necesario Que él crezca Pero que yo mengue Y muchas veces Tenemos este texto Al revés Yo quiero crecer Y cuando yo crezco Dios mengue En mi vida No, yo no quiero Que Dios mengue En mi vida El mundo Tratará de atacarme Con los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y con la vanagloria De la vida Y nos dice Que no proviene Del Padre Sino del mundo Hermanos No nos dejemos Engañar Por la mentira De Satanás Muchos cristianos Siguen la mentira Del diablo Hermanos Y se dejan Engañar Por él Miren lo que dice Juan 8 44 Juan 8 44 Dice la Biblia Vosotros sois De vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Hermanos Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De lo suyo habla Porque es mentiroso Y padre De mentira Satanás Vez tras vez Hermanos Tratará de engañarnos Este mundo Nos ofrece mucho Este mundo Paga poco Pero este mundo Te lo cobra muy caro Hermanos Satanás Es mentiroso Y astuto Mira lo que dice Primera de Corintios 10 13 Hermanos Y por eso La Biblia dice Pues Conocemos Sus maquinaciones Primera de Corintios 10 13 Fíjense lo que dice Hermanos Y digo este texto Hermanos Por Hay personas Que han dicho Hermanos Es que Tengo que reprender El espíritu De la pereza Eso no lo sacaron De la Biblia Se llama ser flojo Hermano Y allá afuera Usan otra palabra Hermanos Pero somos cristianos Que reprendan El espíritu Del alcohol Hermano Que es eso A eso denigran El cristianismo Se llama carne Deseos de los ojos Y van a gloria De la vida Y no provienen Del padre Sino del mundo Fíjense lo que dice El texto hermanos No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que dice ahí Entonces en otra palabra Toda tentación Que es Humana Toda tentación Es humana Toda No es que Las malas vibras Pastor Las malas vibras ¿Cuáles malas vibras? Mundo Carne Van a gloria De la vida Hermanos Deseos de los ojos No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Nada es sobre humano Humano Dice Pero fiel es Dios Y gloria a Dios Que Él es fiel Porque si Él no fiera fiel Hermanos Que iríamos en cada tentación Que no nos dejará Ser tentado Más de lo que podamos resistir Y recuerda El día de la tentación Hermano Dios es fiel Y Dios me va a ayudar A librar Cualquier tentación Hermanos Tentaciones Son humanas Por eso Seamos sabios Porque Personas Tratarán De Hacernos pecar El mundo Su presión Por eso La Biblia dice El que anda con sabios Sabios Será hermanos Satanás Nos envuelve En su mentira Allá afuera Mira lo que dice Génesis 3 1 Génesis 3 1 Ahorita vamos a llegar A unos pasajes Tremendos Pero vayamos Con paciencia Génesis 3 Dice la Biblia Pero la serpiente Era que Ya cambió No sigue siendo igual Sigue siendo astuto Manuel sabe Que haya Cristianos Que no le va a poner Una botella de alcohol Allí enfrente Porque no la vas a agarrar Porque eres cristiano Amén Pero se mete De una manera Más sutil Y te dice Pues ve a la fiesta De tu prima Como quiera Tú no vas a tomar Si ves Como es astuto Hermano Y todavía Tú mismo dices Alguien le tiene Que hablar Del Señor Y sale aquí Una bolita Si ves Como es astuto No te pone Una botella Aquí con un moño Rojo Hermano Tú dices No Pero se mete Tan sutil Hermano Y todavía Hasta usa Aquellos familiares Pues no que eres Cristiano Que no tienes Que convivir O luego Que hasta te saquen Un versículo Pues que no eres Pues la luz del mundo Y andas ahí En tus tinieblas Imagínate Hermano Mano Satanás Es astuto Te pinta La mentira Y te la muestra Agradable A los ojos Fue lo que hizo En el huerto Con Eva Hizo que Eva Cayera Hizo que Adán Cayera Y él Puede hacer Que nosotros Caigamos La serpiente Era Y no solamente Era La serpiente Es astuta Hermano Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había dicho La cual le dijo A la mujer Fíjense lo que le dijo La serpiente Con que Dios Os ha dicho Que estaba haciendo La serpiente Sembrando mentira En la palabra De Dios Pero la Biblia No dice nada En contra del alcohol Pastor La Biblia Dice que Jesús Tomó Sembrando duda En la palabra De Dios Es astuto Es astuto Que exagerados En esa iglesia Con la vestimenta Síguele Síguele Y eso Lastima tu corazón Y te hace apartar De Dios Es astuto Ya no te pone Una botella Te la maquilla Con que Dios Ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Versículo 2 Y la mujer Respondió A la serpiente Hermanos Y aquí uno Tiene que pausar Y decir ¿Por qué se quedó Hablando con la víbora? Y entre comillas Ya deja de hablar Con la víbora Para alguien Le servirá eso Nomás a ver Si alguien dice Me cayó la pedrada Yo decía Uno nomás avienta La piedra Pero es Dios Quien te la entierra Hermano Si es que Yo tengo paz Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podremos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios Hermanos Si Dios dijo Ahí se queda Dios dijo Hermanos No le pintes Nada más Pero cuando empiezas Ahí ¿Qué tiene de malo? Astuto Astuto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no mueras Y Dios dijo Si lo tocas Mueres Pues si lo tocaba Muría hermano Ah pero no La serpiente Dijo Entonces la serpiente Le dijo a la mujer No hombre En aquella iglesia Son bien exagerados Obra con astucia Y ni siquiera Te das cuenta Que es lo más triste Hermano Aquí la traes En el cuello Mira hermano Ay no morirás Dios es amor También es justicia También es santidad Hermano Versículo 5 Sino que sabe Dios Hasta le habló De Dios Mira ayúdate Que yo te ayudaré El día que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Como obra el mundo Hermanos Los deseos Los deseos De la carne Los deseos De los Ojos Y la vanagloria De la vida Hermanos Eso no proviene Del padre Sino del mundo Y para ser Más específicos Quien es el príncipe De la potestad Del aire O del mundo Hermanos No La raíz Es la misma Serán abiertos Vuestros ojos Y que crees Eva Vas a ser Como Dios Es astuta Ahora no crees Que ha aprendido Más astucia De que hace Cuatro mil años Hermanos No crees Que se mete De una manera Muy astuta Y por un mensaje De messenger No crees Que se metemos De una manera Muy astuta Con una mujer En tu trabajo Diciendo Y que tiene de malo Que sea amable Con ella Seguro hermano Bueno Él sabe Que no te va a hacer Nada Si llega Con una tarjeta Ahí Con cosas Incorrectas Hermano Pero que hay Una persona Hermanos En el trabajo ¿Qué tiene de malo? Pregúntale a Sansón Dice la Biblia Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Versículo 6 Y vio la mujer Haciendo de los ojos Y vio la mujer Que era bueno Para comer Pregunta hermano ¿El diablo le dijo Que la manzana Estaba buena? Bueno siempre dicen Que era manzana Yo creo que era un mango Con chile y limón Pero eso ya está En el griego Y tienes que tener Un doctorado Para discernir Ese asunto hermano Era un trompo Con una piña arriba Está en el griego Eso también hermano No Nunca le dijo Que estaba bueno Nunca se lo dijo Pero cuando empiezas A coquetear Con el pecado Vas a decir Esto está bueno No, no, no En esa iglesia Es una bola De exagerados Prefiero que Dios Me da Llame exagerado hermano Prefiero que Dios Me diga Hijo eso de la santidad Te lo tomaste Muy a pecho Que era Agradable los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Hoy en día Hay diferentes frutas Hermano Satanás Tratará De engañarte Te va a vender La mentira Como si fuese Verdad Un mensaje En el trabajo Que tiene de malo Cambia tu manera De vestir Vístete un poquito Más provocativa Cambia tu manera De hablar Enójate Con el hermano Tienes derechos Ah si tienes Derecho Si me puedes Mostrar Un texto De génesis Apocalipsis Que tengas derecho De enojarte Y de guardar Resentimiento Y amargura Hacia alguien De veras Pero es que Pastor Ve aquí Hermano Lo que yo digo Es completamente Secundario Mira lo que dice Proverbios 4.26 Proverbios 4.26 Dice la Biblia Examina El camino De tus pies ¿Por qué no examinas Esta noche Tu vereda Hermano Tu vereda Es recta Tu vereda Está agradando A Dios Hermano ¿Sabes que nos dice El texto Hermanos? Examina El camino Y que sea Recto En otras palabras Cuando camines Lo que vas Derecho No te apartes El mundo Me va a presionar Para que me la dé A la izquierda Y luego aquí El mundo Hermanos Me va a ladear Para irme a la derecha Mira lo que dice El siguiente versículo No te desvies A la derecha A la izquierda Aparta tu pie Del mal O tus pies Del mal Hermano Ni a la derecha Ni a la izquierda Solamente Haz lo que Dios Dijo Hermano Ni más Ni menos Solo lo que Él dijo Hermano ¿Sabes cuál Es el proceso Que empiezas A desviarte Hermano? Bajas Tus estándares No importa A dónde voy No importa Cómo hablo No importa Claro que importa Todo importa Hermanos No solamente Bajas tus estándares Ya después Eres una persona Más permisiva Permites cosas Que antes No permitías Hermano ¿Sabes qué Es lo más terrible Ni siquiera Te das cuenta? Y después Lo más terrible Sucede Hermano Dejas de involucrarte Y te apartas Completamente Y ya el cristianismo Viene a ser una religión Para ti Hermano Ten cuidado Cuando se abre una puerta Como lo mencionaba Esta mañana Ahora Pastor Dios Abre puertas Hermano Dios Abre milagros Hermanos Dios Abre puertas Pero también Satanás Abre puertas Vayamos a Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 Como dice la Biblia Y entonces Se manifestará Aquel Inicuo A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Versículo 9 Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Fíjense Cómo obra Satanás Con Número 1 Cómo obra Hermano Puede ser hasta Que llore una imagen Hermano Yo lo creo Que pasó esto Si lo creo La pregunta es Quién lo hizo Satanás Obra con gran poder Se viste como Ángel de luz Hermano No sólo Gran poder Señales Tres Prodigios Mentirosos Cuando una puerta Se abre No estén hablando Cuando una puerta Se abre Tú debes Preguntarte ¿Quién la abrió? No toda puerta La abre Dios Irmán Que si no Arrancale ese texto Este mensajito Yo creo Que es de Dios Si Ahora Cómo discernir Hermano Mira lo que dice El versículo 10 Cómo él va a obrar Verso 10 Y con todo Qué Él es padre De mentir Hermanos Y con todo Engaño De iniquidad Para los que Se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Tú debes De orar Hermano Siempre Señor Esta puerta Es tuya Ahora de una manera Muy práctica Si te ayuda A ser para Dios Si te ayuda A ser más Para Dios ¿Quién crees Que abrió Esa puerta Hermano No es tampoco Como una revelación Oculta Hermano Ay el sábado Tengo tiempo De ir a evangelizar Yo creo Que fue Satanás Dios abrió La puerta Pero aquella persona Que dice No hombre Tengo este trabajo El domingo Y voy a ganar El doble Y bueno No me voy a congregar Pero Dios sabe Él abrió La puerta Yo no creo Que Dios Hay abierto Esa puerta Si te ayuda A ser más Para Dios Dios abrió Esa puerta Si te aparta De Dios ¿Cómo vas a decir Que Dios Abrió esa puerta? Dios no abrió Esa puerta Ahora yo sé Hermano Ya somos salvos Nadie puede poseernos Más que el Espíritu Santo Y gloria a Dios Por eso Pero la Biblia dice Ni deis lugar Le hablo Significa que Hay una puerta Hermanos Que puede estar Emparejada Y uno decide Irse metiendo Y metiendo Y metiendo Hermanos Puedes decidir Cerrarla esta noche Pero es tu decisión ¿Cuál es la consecuencia? Hermanos Regresamos nuevamente A primera de Juan capítulo 2 Versículo 16 Porque todo lo que hay En el mundo Número uno El deseo de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo ¿Cuál es la consecuencia De seguir estas tres cosas Hermanos? Solamente hay una consecuencia Que vamos a regresar Al mundo Vamos a regresar Egipto Hermanos Si me encantó esto Esta semana Estaba conviviendo Con el Pastor Miguel Otros pastores Nos juntamos Ahora el lunes Y le preguntó Su esposa Al Pastor Miguel Y le preguntó ¿Qué serías Si no sirvieras A Dios? Y el primero Le dijo No pues el gerente De una empresa Y después le dijo No, no, no Perdón, perdón Pregúntame otra vez Se le hizo raro Y le dijo ¿Qué serías Si no sirves A Dios? Y le contestó Un miserable ¡Oh, qué respuesta! ¿Qué serías Si no eres Un cristiano Un miserable? Somos salvos Por la gracia De Dios Hermanos Amén ¿Qué nos queda Si seguimos Estas tres cosas Hermanos? Solamente Egipto Nos quedará Mira lo que dice Números Capítulo 11 Versículo 4 El pueblo de Israel Hermanos Ya sale de la esclavitud De Egipto Cruzan el Mar Rojo Pueden servir a Dios Con libertad Y dice la Biblia Y la gente extranjera Que se mezcla Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos diera A comer carne? ¿Quién nos diera Lo que teníamos Allá en Egipto? Preferían su vida antigua ¿Qué te queda Cuando le Damos rienda Suelta estos deseos En regresar a Egipto? Regresar a nuestra Manera pecaminosa De vivir Versículo 5 Dice Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto Nos acordamos Del balde De los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas ¿Quién va a acordarse De las cebollas Con gusto hermano? Están cegados Por el pecado hermano Eso lo creo Los ajos Cuando le das Rienda suelta Esas tres cosas Solamente te queda Volver a Egipto Se acordaban De algunas cosas Buenas hermano Pero se olvidaba Que eran esclavos De faraón A veces Tú te acuerdas No sé si has escuchado Cristianos testificar No yo antes De Cristo Yo invitaba El cartón Y ahorita Ni siquiera puedes Dar tu diezmo Hermano De nada Dios te bendiga Y testifican Hermano Con un orgullo Lo que hacían Y dicen Pero ya soy cristiano Nos acordamos Sabes que hace Satanás Astuto Te recuerda Dos tres cosas buenas Porque había dos tres cosas buenas Hermano Pero había miseria No había paz Una vida lejos de Dios Hermano Y nos dice Versículo 6 Fíjense como dice El pueblo de Israel Y ahora nuestra alma Se seca Pues nada más Y no este maná Ven nuestros ojos Despreciando El alimento De Dios Despreciando El maná Que caía del cielo Hermano Y sabes que Hay muchos cristianos Sentados en las iglesias Dicen Nomás me queda esta Biblia Dios nos ayude Hermano Solo me queda Congregarme Solo me queda Ahí tocarle En orquesta Un rato Solamente me queda Estar en el coro Si le pasó al pueblo de Israel Me puede pasar a mí Hermano Y te puede pasar a ti Solo me queda este maná Pues solo me queda Dios El otro día estaba hablando Con una persona Hermano Yo creo que ya nadie Se va a acercar A hablar conmigo Nunca doy nombres Tal vez te identifiques Pero nunca doy nombres No te preocupes Pero hermano Me dijo tan triste Y hermano La situación fue triste Pero me dijo Y pues ya solo me queda Confiar en Dios Así como Pues ya solo la miseria De confiar en mi Dios Le dije Es que ese fue su error Por ahí hubiera empezado Y no estaría Como está ahorita Si solamente tenemos Si solamente tenemos a Dios Tenemos todo lo que necesitamos Hermanos Solo tengo este maná ¿Y qué te ha servido Servir a Dios? Solo tengo esta salvación Solamente esta salvación ¿Y sabes qué decían hermanos? Mi alma se seca Y sabes como hay muchos cristianos Secos Secos No hay una expresión No hay gozo No hay un deseo Hermanos Un corazón quebrantado En el altar Diciendo Dios Usa mi vida Mira lo que dice Hebreos 10.38 Hermanos Me encantan estos dos pasajes Hebreos 10.38 Dice la Biblia Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará mi alma Y me encanta el que sigue hermanos Pero nosotros El cristiano De la iglesia bautista Fuente de agua viva Nosotros No somos de los que retroceden Egipto Porque Dios ya nos libró De aquel pecado Y para qué volver aquello De lo cual nos salvó hermanos Sino de los que tienen Fe para preservación Del alma Dios nos ayude A ser firmes Constantes Y creciendo En la obra del Señor Siempre Amén hermanos Terminamos donde comenzamos Veamos a primera De Juan capítulo 2 Versículo 15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo Lo más grave Es lo que sigue hermano El amor del Padre No es suficiente Necesito llenarlo Con otra cosa Porque el amor de Dios No me llena Versículo 16 Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria De la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero Y Dios nos permite Entrar en esa parte Del versículo Pero el que hace No el que cree hermano Si hay algo que te guardes Hacer la voluntad de Dios Pero el que hace Por eso busca hacer algo hermano Es que no me gustan Los ministerios Entonces invéntate uno hermano El ministerio De recoger basuras No sirve a Dios Pero el que hace La voluntad de Dios Vean que promesa Tan grande hermanos Permanece Para siempre Si hay una cosa Que nos guarda Es hacer la voluntad De nuestro Dios Hermanos Es difícil Pero es más difícil No amar al Padre hermanos Como aquella persona Que me dijo Pastor Pero es que es tan difícil Dejar mis ídolos Le dije No cree que es más difícil Llorarle a un pedazo de madera No, yo sé que es difícil Hermano Dejar algunas cosas Pero es más difícil Dejar el amor del Padre hermanos El que hace su voluntad Permanecerá para siempre Vayamos a Salmos 48 Último texto Salmos 48 Nos dice la Biblia Salmos 48 El hacer tu voluntad Dios mío ¿Qué dice el salmista hermanos? ¿Sabes dónde viene Dónde debe venir Nuestro agrado? De hacer las cosas de Dios Hermano Es nunca cansarnos De hacer el bien De emocionarnos Por la obra de Dios De emocionarnos Por cantarle a Dios Hermano De emocionarnos Porque hay un himno nuevo Y que digas Ay mira pusieron otra vez Ese de que fiel es Dios Y ay Padre Gracias que eres tan fiel Hermano Que tu gozo sea De hacer la voluntad De Dios El hacer tu voluntad El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Vamos a ponernos de pie Hermanos Tres áreas En las cuales Este mundo Me ataca Mientras el piano Comienza a tocar Hermano Amar al mundo Amar al mundo No es amar al mundo Lo más grave De amar al mundo Es que el amor Del Padre No esté en mí Lo más grave De amar al mundo No es amar al mundo Lo más grave Es que entonces El amor de Dios No esté suficiente Hermano No améis al mundo Bueno Que cosa Te está estorbando De Dios No solo el mundo Sino las cosas Que están en el mundo Hermano Que triste Que nos fascinen Más las cosas Del mundo Que Dios Ay ya es la noche Vamos otra vez A la iglesia No Dios nos guarde No améis al mundo Lo que le estamos Diciendo a Dios Es tú no me eres suficiente Necesito llenarme Con otra cosa Hermano Dios es suficiente Dios es suficiente El pecado Solo deja vacío Te llena temporalmente Pero solo Dios Hace al hombre feliz Dice aquel Corípto Efesios dice Que él es aquel Que lo llena todo Mi hermano Cómo me ataca Este mundo Primeramente Con los deseos De la carne Todos batallamos En algún área Deseos de la carne Son manifiestas Hermano Y tú y yo Batallamos cada día Hermano Somos seducidos Cada vez No solamente Los deseos De la carne Sino los deseos De los ojos Cómo quiero Que me vean otros Y mis propios Deseos carnales Y la vanagloria De la vida Bueno Si verdaderamente Tú pusieras Tu mira en Cristo Tú estarías Involucrado Serviéndole Tenemos tanto orgullo Hermano Que no podemos Llevarle un folleto A una persona Que no conoce De Cristo Vanagloria Y que si me rechazan Hermano Lo que me molestaría Es que Dios Me rechace Pero somos Aceptos En el amado Deseos de la carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida No provienen Del padre Sino del mundo Y el mundo pasa Este mundo Es pasajero Que bonito himno Cantó el coro Esta mañana Hazme un peregrino Un peregrino feliz Pero seguimos Siendo peregrinos El mundo pasa Hermano Pensemos En la eternidad Porque estaremos Con el señor Pero si decidimos Ir en contra De la corriente En esta noche Hermano No te digo Que va a ser fácil De hecho Te aseguro Que va a ser Muy difícil Pero yo creo Que es más difícil No amar al padre Hermanos Y la gran promesa De nuestro Dios Pero el que hace La voluntad De Dios Permanecerá Para siempre Y esa promesa No la dio Dios Mismo Hermanos Con los ojos Cerrados Nadie está viendo Última pregunta Tal vez tú vienes Esta noche Y tú amas a Dios Pero no tienes La seguridad De ir al cielo El día de tu muerte Te tengo buenas noticias Dios te ama Y te quiere salvar Si quieres tener La seguridad De ir al cielo El día de tu muerte Pudieras levantar Tu mano Para orar por ti Gloria a Dios Por esa mano Dios le bendiga Alguien más Que levante su mano Y diga Yo quiero aceptar A Cristo Como mi salvador Gloria a Dios Por esa mano Y esa mano Dios les bendiga Alguien más Que levante su mano Y diga Yo quiero aceptar A Cristo Gloria a Dios Por esa mano Si pueden seguirla Les va a mostrar Un versículo De la Biblia Adelante El mundo pasa Hermanos Que Dios No sea suficiente De la Biblia Amén Amén